¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Llegó el momento de hacerlo, así que nos vamos a dar un banquete. Una de las cosas más lindas de este matutino es el tiempo que le damos a la Biblia, a la Palabra de Dios. Es una lámpara que alumbra nuestro camino, lámpara es a mis pies, tu Palabra, ilumbrera mi camino. Sí, Señor, vamos a alumbrar nuestro camino con esto, la Palabra del Señor. ¿Estás listo, cielito y cielote, para recibir la Palabra de Dios? ¡Amén! Vamos a estudiar hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Estaremos estudiando desde el versículo 40 hasta el final, que es el 42. Luego agarramos el capítulo 6 completo, tiene solo 15 versículos, así que nos vamos a meter en esos 15 versículos del capítulo 6. Y continuaremos con el capítulo 7, desde el 1 hasta el 7. ¿Estás listo para recibir? Pastor Juan Luque nos da lectura a la Palabra del Señor a alguno de esos versículos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Y convinieron con Él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el capítulo 6, del versículo 1 en adelante dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok. Un momentito ya va que se me... Versículo 2. Ok. El versículo 2 dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes? Orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te ruego que tú nos hables en esta preciosa mañana a los televidentes, a los radioescuchas, y a nosotros que estamos aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Utiliza a tu siervo como siempre tú lo has hecho con cada uno de los que vamos a participar. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Allá en España, madre patria, en España dicen, donde falta un viejo... Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Donde falta un viejo, hay que buscarlo. Mi abuela decía que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso decía mi abuela. Yo no entendía bien lo que decía mi abuela, pero con el correr del tiempo, uno va reflexionando y se va dando cuenta que los viejos como que tienen la razón. Los viejos como que ven más allá que los jóvenes, que los adolescentes, que los niños. Cuando uno está adolescente cree que tiene el mundo metido en el bolsillo. Cuando llega joven, cree que ya se la comió completa. Cuando recibe un título, cuando recibe una herencia, la gente va pasando y va quemando etapas en la vida. Hasta que llega un momento, amados hermanos, en que pasó de los 50 y comienza a mirar en el retrovisor del tiempo y empieza a darle valor a lo que de verdad vale. Y comienza a ver otras cosas, amados hermanos, como vanidades. Por eso, el predicador. Esta mañana estudiamos en el altar familiar. Estudiamos en Esclesiastes capítulo 1. Salomón, donde el gran sabio del mundo no sabía prender una computadora ni manejar un teléfono de tercera generación. Salomón no conocía de tecnología del futuro, pero dominaba toda la ciencia que había hasta sus días. Él recibió de Dios todo el conocimiento. Sin embargo, cuando comienza a escribir sus reflexiones, después de haber quemado todas las etapas, después de haber sido tan, tan sabio, después de haber hecho tantas locuras, imagínese usted, único hombre en el mundo que ha tenido mil mujeres, tenía mil mujeres, trescientas concubinas y setecientas esposas. ¿Qué haría Salomón con tantas mujeres, hermano Juan? Me imagino yo que ponerse loco, porque no es para menos. Con mil mujeres y con una a uno la ve fea, ¿cómo será con mil? Con mil, no, eso es demasiado, demasiado, es de verdad, demasiado. Cuando llegaba una, la otra estaba brava, enojada. Dígame eso, si dormía con una, tenía novecientos noventa y nueve. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y por qué no dormía conmigo? ¿Me quitaste el marido? Eso era un manicomio. Cuando él llega a viejo, que está escribiendo sus reflexiones, Él dice, yo, el predicador, hijo del rey de Israel. Él no dijo, yo, el sabio Salomón, yo, el rey de Israel. Cuando él escribió eso, él era rey en Israel. Pero él entendió que es más importante predicar la palabra de Dios que tener unas estrellas en el hombro o tener una banda de presidente o de rey. Es más importante predicar la palabra de Dios que tener todos los títulos del mundo. O sea, no lo digo yo porque soy predicador, sino porque la Biblia dice que el que gana alma es sabio. El que gana alma es sabio. Si usted se ha ganado una alma en el mundo, usted es un sabio. Usted es más sabio que Salomón si usted se ha ganado una alma. Porque en toda su vida, no recuerdo que Salomón se haya ganado una alma. Él escribió mucha sabiduría, pero salió haciendo las peores loqueras que usted pueda imaginarse en la vida. Usted sabe lo que significa tener mil mujeres. ¿Qué harías tú con mil mujeres, Castillo? No, hermano, eso es para ponerse loco. No, yo con mil mujeres las pongo a predicar. A trabajar. Si a mí me entregan mil mujeres, o diez mil mujeres, o cien mil mujeres, les doy un curso de obrero y las pongo a predicar. Porque esas le meten candela al mundo entero. Si a mí me dicen, ¿qué prefiere usted tener? ¿Mil predicadores o mil predicadoras? Le digo, mire, le cambio los mil predicadores por una predicadora. Porque esa sí le suma. Mire las dinamitas, mire las dinamitas. Ayer me llegó una dinamita con una pata quebrada. Pero aquí se vino con muleta, mis amados hermanos. Venía como un gusano por ahí. Hasta que llegó aquí al... Ay, Dios mío. Cuando yo vi la dinamita ahí, yo dije, esto cogió candela. Se vino con un pie hermano enyesado y encaramada en una muleta. ¿Qué sentiste tú cuando viste a tu Kenia aquí en el matutino? Ónchale, un acto de heroísmo, de valentía. Porque esa broma le duele a ella bastante. Y sin embargo, fíjese, aquí se vino. Y le cuesta pararse, moverse para corte. Pero no le importó y aquí se metió con nosotros. Así que eso me alegra mucho. Es verdad lo que usted dice. A veces uno el hombre por cualquier cosita ya está cansado. Estas mujeres cargan nueve meses y una barrigota así que oye. Y cargan adentro a un muchacho. Son unas valientas. De verdad que sí. Que Dios las bendiga. ¡Vivan las mujeres! ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, a mí me toca explicarte desde el 40 hasta el 42. Pero tú tienes que saber de dónde venimos. Venimos del consejo de un anciano. Yo estoy hablando acerca de dos ancianos. Porque aquí está hablando un anciano llamado Gamaliel. Y ese Gamaliel dio un consejo. Él le dijo, mire, tengan cuidado. Tengan, tengan cuidado con lo que van a hacer. Porque antes de estos hombres se levantaron otros. Ellos murieron y se acabó todo. Pero si este asunto es de Dios, ustedes no lo van a poder destruir. Tengan cuidado. No sea que ustedes están luchando contra Dios. Y usted sabe cosas terribles. Luchar contra la voluntad de Dios. Ellos aceptaron el consejo del anciano Gamaliel. Era el sabio en Israel para este tiempo. Aceptaron el consejo. Pero sin embargo, versículo 40, convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Qué hicieron después de azotarlos en el versículo 40, la tercera línea? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Si recibieron el consejo, ¿por qué le cayeron a palo a esos hombres santos, a esos hombres de Dios? Si recibieron el consejo. Hay gente que recibe el consejo, pero después hace lo que le da la gana. Y eso es malo. Eso es muy peligroso. Ellos aceptaron el consejo de Gamaliel, pero agarraron a los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pedro y Juan, aquellos hombres que andaban haciendo milagros, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, oraban por la gente y recibían el poder del Espíritu Santo. Hermano, eran personas distinguidas en la presencia del Señor. Eran gentes honorables. Sin embargo, les cayeron a palo, los reventaron a palo por predicar el Evangelio. Recibieron el consejo de Gamaliel. No nos vamos a meter con ellos. Nada más les vamos a dar una paliza. Sí recibimos el consejo, pero permítanos que los reventemos a palo. Y los metieron allá detrás del concilio. Y los reventaron a palo, mis amados hermanos. Y les intimaron, ustedes, no sigan hablando, no sigan predicando en el nombre de Jesús. Ustedes nos están echando el muerto encima. El pueblo se nos va a venir encima a nosotros. Nosotros no queremos que ustedes sigan hablando y hablando y hablando acerca de Jesús. Ya dejen de hablar de Jesús. Hablen de ustedes mismos. Hablen de tecnología. Hablen de ciencia. Hablen de historia, de geografía. Pero déjense de estar hablando Jesús. 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 Ustedes puros Jesús. Ya estamos cansados con ese nombre de Jesús. Los íntimos. Después de darle una paliza, los intimaron. Versículo 41. ¿Qué pasó en el versículo 41, hermano Juan? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tremendo, hermano. Ellos salieron gozosos. Aunque llevaban las costillas moradas. Aunque se iban desangrando. Pero ellos no salieron rezongando. Ni salieron insultando a los demás. Ni salieron ellos. Nos vamos a vengar. Vamos a buscar unos abogados. Nosotros vamos a quemar a toda Jerusalén. No. Ellos no salieron así. Ellos salieron felices. De que habían sido azotados por la predicación del Evangelio. Aleluya. Que habían sufrido por la causa del Señor. Mi pregunta de reflexión es esta. ¿Qué hace usted, mano puerta, cuando lo metían preso? ¿Qué hacía usted cuando lo metían preso en Guanares? Por predicar el Evangelio. Esperaban que yo me bajara del avioncito de fumigación. Y después de volar todo el día matando los gusanos para que la gente coman maíz, para que coman sorgo, para que coman frijoles, para que coman carajota, para que tengan algodones. Después de haber matado los gusanos durante todo el día volando y ayunando. Yo me llevaba un termo y en ese termo metía, mis amados hermanos, uno o dos litros de leche y le echaba dos o tres compotas de manzana. Lo sacudía bien y le decía, Señor, me voy en ayuno hasta donde tú me des fuerza. Hermano, ya por ahí, a las dos de la tarde, a las tres de la tarde, cuando ya me estaba mareando, que no tenía más fuerza, llorando. Mientras me cargaban el veneno, me lavaba la boca con ese mismo, con esa misma compota que tenía ahí dentro del termo. Y entonces, llorando, le decía, Señor, perdóname, perdóname, Señor, que no tengo más fuerza para ayunar más largo. Perdóname, Señor, perdóname, voy a romper mi ayuno a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde. Hermano, me bajaba del avión, me estaba esperando la patrulla y la policía para llevarme preso. Porque yo prediqué anoche y estaba haciendo mucha bulla en los barrios de Guanare. Y en un año llegaron a meterme preso cinco veces. Pero, ¿qué hacía el hermano Puerta? ¿Insultaba a los prefectos? No, el hermano Puerta no los insultaba. El hermano Puerta pasaba con el avioncito sobre Guanare y bendecía la ciudad. Señor, bendice a los guanareños, bendice a la gente de portuguesa. Ahora, ahora los gobernantes son nuestros amigos. Y ahora el comandante de la policía es evangélico y anda predicando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Con regocijo, con regocijo, se ganan, ahora el alcalde es como si fuera mi nieto, converso con él, no pelean conmigo, no me mandan a meter preso, ahora son mis amigos, mis amados hermanos, ahora los invito a comer capiapa. ¡Gloria! Hoy nos toca. Antes me esperaban que me bajara del avión para llevarme preso, ahora no, ahora no esperan que me baje del avión, no esperan que me baje del matutino para llevarme preso, no. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, se ganan, vale la pena Macir Rubí, ponga cara de alegría, vale la pena Macir Rubí hacer el trabajo para Dios y hacerlo con alegría. Si usted tiene que sufrir por el evangelio, no me ponga cara de cajón, ponga cara de alegría. ¡Amén! Si usted tiene que sufrir por el evangelio, que hablan mal de usted, que un jefe de misión por allá reacciona mal, usted tiene que seguir alegre, usted tiene que aprender a perdonar en el nombre del Señor. No, poner las cosas en su lugar, pero seguir contento. Siempre le digo a mis hijos, no tenemos más remedio que seguir contentos. Ale, alegre, alegre. Vamos a seguir contentos, aunque nos revienten las costillas a palo, como le hicieron a Pedro y a Juan. Les reventaron las costillas, iban desangrados, pero no iban murmurando ni iban maldiciendo. Ellos iban contentos de sufrir por la causa del Señor, de sufrir por el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, mis amados hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta, de padecer afrenta, por causa del Señor. Y ahora viene la taca majaca, el versículo cuarenta y dos, diga conmigo, y díganlo fuerte cielito para que nos oigan en el cielote, diga conmigo. Y todos los días, en el templo, en el templo, y por las casas, que hacían ellos en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Diga conmigo, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, en el templo, y por las casas, no cesaban de predicar. Diga conmigo, a Jesucristo. Jesucristo. A Jesucristo. Mi hermano pastor, mi hermano obrero, hermanito joven, niño, adolescente, viejito, cabeza blanca, como nuestro hermano Juan Luque y el hermano Puerta. Yo les pido a todos, en el nombre del Señor, que no nos enfrasquemos en discusiones políticas, que no nos enfrasquemos en discusiones deportivas. Oigan lo que les voy a decir como un consejo. Si hoy me muero, me voy contento, porque les he dado el mejor consejo de toda tu vida. No te parcialices, no te fanatices por deporte, porque en el deporte los que ganan son los deportistas. Esos ganan millones y millones. Y hay matrimonios que se debaratan porque uno está con Ronaldo y el otro está con Messi. Y entonces, no, que Ronaldo es mejor que Messi. No, Messi es... Y entonces, marido y mujer peleando por dos hombres. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. No te fanatices por deporte, ni tampoco por política, porque los políticos se están echando aire con ventilador y tú te estás reventando las tripas. Bravo, porque este o porque aquel. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Como venezolanos, nosotros tenemos que votar, pero la decisión está en las manos de Dios. No te dejes engañar. Mira que el diablo es embustero. El diablo es malo. El diablo inventa cosas. No, que encontraron 400 cajas llenas de votos. Mentira del diablo. No te dejes engañar con el diablo. El diablo es especialista en ponernos a los unos con los otros. ¿Cómo voy a pelear yo con mi Juan? Si Juan quiere votar por Maduro, pues que vote por Maduro. Y si el hermano Juan Luque quiere votar por la Donqui, vote por la Donqui. Usted tiene que votar por alguno de los dos. Pero no nos vamos a poner nosotros a pelear. Yo no le hablo más al pastor Juan Luque. Porque yo quería que votara por Maduro y no votó por Maduro. Yo le pregunté si votó por Maduro y me dijo que no. Que él no votó. Yo no estoy diciendo nada que sucedió. No me lo vayan a confundir. No me lo vayan a confundir. Estoy poniendo nada más. Un ejemplo, un ejemplo. Como viejo que soy, yo tengo que ser un pacificador. Como viejo que soy, yo tengo que enseñarte a vivir bien. Que no pierdas tu matrimonio, ni por Ronaldo, ni por Messi. Aleluya. Que gane el que gane. Pero usted siga contento con su mujer. No pelee con su mujer. Ni por Maduro, ni por la Donqui. Maduro está ya haciendo su trabajo. La Donqui debe estar muy preocupado por las cosas que han sucedido. Pero nosotros tenemos que entender que mañana el sol vuelve a salir a la misma hora. Los ríos siguen corriendo. El mundo sigue igual. Ni yo, ni tú vamos a cambiar al mundo. Aleluya. Yo me puedo cambiar a mí mismo. ¿Cómo? Diciendo, viejito. Viejito, deje la rabia. Viejito, no baje corriendo de allá de su casa. Que se me puede caer, viejito. Y si usted se revienta, viejito. El hueso de viejo es como una botella. Hueso de viejo no se empata, viejito. Tenga cuidado que no se le quiebre la botellita. Tenga cuidado que no se caiga por ahí de espalda y se le reviente el esqueleto. Cuidado, viejito. Usted tiene que bajar caminando. Si quiere silbar como sirva Juan Luque. A mí me gusta ver a Juan Luque siempre anda silbando. Uy, 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 uy. ¿Cómo es que tú sirvas, hermano Juan? No te sale. Hoy no, hoy no. Cuando está contento no le sale el silbío. Ay, que Dios nos bendiga. Hermanito, el consejo, este consejo es para el hermano Puerta también. Aleluya. Este sirve para el angelic. Este sirve para ti, mi Juan. No nos parcialicemos nosotros. No nos fanaticemos. El evangélico no se puede fanatizar. Usted votó por Maduro, votó por la donkey. Por quien votó, quédese callado la boca. No vaya a levantar. Yo voté por Maduro. Cállese, quédese quietecito. Porque si usted está hablando con la suegra y usted votó por Maduro y la suegra votó por la donkey, te va a malponer con la mujer. Te va a malponer con la mujer. Quédate callado la boca. Cuando te pregunte la suegra, ¿por quién votó usted? Ay, mi suegra. ¿Por quién votó usted, mi suegra? Yo voté por Maduro. Ah, bueno, la felicito, mi suegra. El mejor voto que podía dar. Si la suegra le dice, yo voté por la donkey. Ay, mi suegra. Usted es una persona inteligente. Llévele la corriente a la suegra. No se ponga a pelear con la suegra. Ni por Maduro, ni por la donkey. Usted necesita más a la suegra. Téngala como amiga. Téngala como aliada. No se meta con la suegra. La suegra es una bendición. Porque la suegra fue la que te parió, la mujer. La suegra. La suegra hay que quererla. Y sabe lo que nos dijo a nosotros un gran médico de aquí, el que atendía a mis hijos. Doctor Ramos, que ya está con el señor. Un día me dijo, atiendan al consejo de la suegra. Porque la suegra la crió a ella. O sea que sabe criar, muchachos. Oigan el consejo de la suegra. A la suegra no hay que despreciarla. Oigan a la suegra. Miren, el yerno que oye a la suegra le va bien. A mí me ha ido bien. Yo y a mi suegra. Y tengo 17 muchachos. Y los que no. Y a mi. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Díganlo conmigo cielito. Y ellos. Y ellos. Salieron gozosos. Salieron gozosos. Y haber sufrido. Y haber sufrido. Y haber sufrido. Por causa. Por causa. De nuestro señor. Señor Jesucristo. Y todos los días. Y todos los días. En el templo. En el templo. Y por las casas. Y por las casas. No cesaba. No cesaba. De predicar. De predicar. A Jesucristo. A Jesucristo. Hoy nosotros podemos decir todos los días en el matutino por las casas. Desde aquí estamos saliendo para toda la tierra. Aleluya. Ahora. Desde el matutino estamos metidos amados hermanos en todos los rincones. Aquí no estamos predicando a Maduro. Ni estamos predicando a la Donque. Aquí estamos predicando a Jesucristo. Amén. Jesucristo. El amigo de los pobres. El amigo de todos. El salvador del mundo. Aleluya. El rey de reyes. El rey de reyes. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Es importante esto. Saber que cuando Satanás ataca es porque se siente herido. Porque está derrotado. Y aquí vemos lo que nuestro hermano Puerta Dios le ha dado en esta mañana. Fíjese todo lo que trajo el atropello contra los discípulos, contra los apóstoles. Todos como los maltrataron. Pero ellos no dejaron de predicar el evangelio. Y eso trajo una revolución muy grande. Dice que ellos se dedicaron a predicar. ¿Y qué sucedió en la iglesia? Pues creció. Es lógico. Nosotros, y lo decían bien nuestro hermano Puerta, que nosotros no tenemos por qué ponerle cuidado. Quien nos critica o quien dice, mire que esos matutinos. No, que esto. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato del Señor. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, aquí vemos el resultado, hermano, de persistir por la bendición. Ellos persistieron por la bendición. Y dice el versículo 1 del capítulo 6. Dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? En los días que sucedió esa cosa. Que estropearon a Pedro y a Juan. Que hubo alboroto en el sentido de que querían matarlo, que querían acabarlo. Los golpearon, los golpearon. Y le prohibieron hablar del evangelio. Pero ellos no hicieron caso. Y aquí dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Oiga esto. ¿Qué sucedió con todo eso? Lo que Satanás estaba haciendo. Por conforme a la palabra que dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y eso es importante nosotros entender. Por algo Satanás se pone bravo. Y el hermano Puerta decía algo importante ayer. Él decía que Satanás nunca gana una. Siempre las pierde. Él pensaba hacer una gracia y le salió un morisquete. Porque sucede que millones de cristianos aquí en Venezuela estamos clamando. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios permite las cosas, pero para bien. Y aquí vemos que todo esto sucedió. ¿Para qué? Para que creciera la iglesia. Usted, pastor, que tiene su iglesia, hay veces que ve que hay un ataque contra la iglesia. Quizás cosas contrarias a la palabra. Pues usted lo que tiene que creer, que eso va a ser para bien. Que Dios permite eso para probarnos, para ver qué hay en nuestros corazones. Y al Él darse cuenta que somos fieles, entonces va a mandar por borbotones la gente, borbollones de gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles en las buenas y en las malas. Y dice que hubo murmuración. ¿Se ha acabado la murmuración? No. En aquel tiempo murmuraban, hoy también murmuran. No se asombre usted cuando oye por allá en su iglesia a alguien que está murmurando. No, ese espíritu no es nuevo, ese es muy viejo ya. Así como Satanás que es viejo, que el Señor lo reprenda. Entonces, tenemos que tener en cuenta, las murmuraciones siempre han existido. Pero las murmuraciones nos ayudan. ¿Nos ayudan a qué? Primero a corregirnos. Porque no toda murmuración puede ser contrario, pues también puede ser para corregirnos algunas cosas. Y es importante ponerle atención a las murmuraciones porque de repente no estén diciendo una verdad. No estén diciendo una verdad. Y aquí vemos, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo motivo de una murmuración. Hay murmuraciones destructivas, dañinas. Pero esta murmuración sirvió para bien. Para que los discípulos abrieran los ojos. Entonces nosotros tenemos que detenernos. ¿Por qué esta murmuración? Quizás usted oye una ovejita suya diciendo, mire, que el pastor anda solo por allá con una mujer. Lo vi por ahí en la plaza, sentado en un banco allá con una mujer que no es su esposa. Esa murmuración, si se está diciendo, entonces ¿para qué? Para que nosotros nos corrijamos, que no lo hagamos. Entonces aquí vemos que la murmuración vino porque los discípulos estaban, estaban, como se dice, dedicados a una cosa que no les pertenecía. Dieron motivo. Dio motivo para la murmuración. Nosotros nos prestamos a veces para la murmuración. Cuando en una iglesia se levantan ofrendas. Y vamos a recoger una ofrenda para las sillas, por lo menos aquí en la misión 5. Vamos a levantar una ofrenda para comprar las sillas de la iglesia. Y de repente llega Juan y compra un carro. ¡Ay, ay, ay! No vamos a decir que es el diablo que está murmurando del pastor. ¡No! Son personas que han oído y han observado algo malo que el pastor está haciendo. Entonces, esa murmuración es para bien. ¿Es para bien para qué? Que la próxima vez, yo no cumplí con esto, quiere decir que si yo pido una ofrenda para comprar un vasito para tomar agua, eso debe ser dedicado a ese vasito para tomar agua. Así es. No para comprarse una bicicleta. ¡Ah! ¿Entiende? Cuando usted, de repente, actúa mal con sus hijos, con su esposa, como creyente estamos hablando, y alguien murmura por allá que usted es déspota, ¿qué es esto? Bueno, vamos a revisarlo. Como decía un hermano, vamos a revisar la libretica. La libretica es acá. La, 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 como se dice, el modem, el disco duro. A ver qué está pasando con nosotros. Y dice que hubo murmuración. ¿Por qué? Porque estaban, estaban abandonadas las viudas. Bendito sea el Señor. Eran desatendidas en la distribución de ales. No les llegaba el alimento al día. No les llegaba la ayuda al día. Y dice el verso 2. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fueron convocados. Dice que convocaron a la multitud de los discípulos. Qué bueno, hermanos queridos, es consultar. Hay esta murmuración. Bueno, vamos a ver cómo la corregimos. Los problemas son para solucionarlos. No hay problema que pueda venir que no tenga una solución. Todo problema tiene solución. Hasta la muerte tiene solución con Jesucristo. Quiere decir, hermanos queridos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando hay las murmuraciones, vamos a revisarnos, vamos a revisarnos. Ellos convocaron, llamaron a los discípulos. Venga acá. Está pasando esto. Las viudas están haciendo, están siendo abandonadas. No le está llegando su manutención como tiene que ser. Vamos a hablar con los discípulos. Seguimos de acuerdo y dijeron, dijeron, no es justo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense por donde vino Dios trabajando. La gente se estaban dedicando a otra cosa que no le correspondía. Es como si un pastor se ponga, el hermano Juan recoge aquí la cesta de amor, entonces que él mismo se vaya de casa en casa a entregarle un kilito de harina a fulana de tal, un kilito de azúcar. Y es él mismo haciendo eso. Pero bueno, si tiene gente que le sirve, que lo hacen con alegría y que saben dónde está la necesidad. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, sucede que ellos estaban perdiendo la visión. Estaban perdiendo la visión. Estaban dedicando a cosas que no, Dios no lo había llamado. Por eso entonces, véase la bendición cuando nosotros oímos la murmuración. La murmuración. ¿Para qué? Para observar, para atender, para ver por dónde viene esa murmuración. ¿Qué sucede? Vemos que la iglesia está fría y que no se mueve el Espíritu Santo. Bueno, alguien dice, no, no me provoca ahí a la iglesia porque en la iglesia ahí no se mueve nada. Eso está frío. Hasta el pastor está frío. Entonces, bueno, eso es para revisarnos. Vamos a ver. El pastor, juntamente con su obrero, vamos a meterle candela a esto. Porque mire, yo oí por ahí que aquí parece que la gente como que ya no quieren venir porque no se siente el fuego. Ya no pasa nada. Así que vamos, vamos a ver qué hacemos. Vamos a meternos en ayuno. Vamos a encerrarlo con Dios. Por todo el Señor. ¡Aleluya! El Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Se está embochinchando el país. Vamos a ayunar. Eso, claro. Es el llamado. Es una murmuración, pero para bien. ¿Qué mandan triste? ¿Qué mandan no sé qué? ¿Qué mandan no sé qué más? Yo creo que es motivo para que la iglesia demuestre. Demuestre que somos los hijos de Dios. Amén. Como lo decía nuestro hermano Puerta, no estamos parcializados hacia nadie. Estamos parcializados hacia la vida. Porque queremos vida para los venezolanos. Y por eso nos declaramos en ayuno, en vigilia, en oración. ¿Por qué? Sencillamente porque nos preocupa lo que se está corriendo, lo que se estaba corriendo en Venezuela. Entonces, no es justo que dejemos nosotros lo que a nosotros concierne. Que es llevar la palabra para podernos hacer vida allá a fulano, a sultana. Dice el verso 3. Buscad el consejo de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros. No lo fueron a buscar por allá afuera. Entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. ¿Qué tenían que tener los varones? Buen testimonio. Buen testimonio. Porque si era un ladrón, no le iban a poner la cesta. Se iba a empeorar la situación. Entonces, no buscaron un bicho raro por ahí, un animalito medio disfrazado. Para repartir las ofrendas. Porque imagínense, bueno, ha hecho lo que hizo Judas. Mete la mano en el bolso. Hermanos queridos, ellos buscaron siete varones de buen testimonio. No, de buen testimonio. Para eso es importante que nosotros, los pastores, los ministros, nos demos cuenta. Una vez el hermano Puerta dijo, que estábamos contando las ofrenditas de la gira. Y el hermano Puerta dijo, mira, no puede dejar esa cosa sola. Porque el diablo le dice a las personas que están alrededor, de repente les habla. No, pues esto no importa. Y en medio que se agarren, ya tienen un problema con Dios. Entonces, no se puede, no se puede. Hay que estar chequeando. Hay que estar pendiente. ¿Por qué? Hay veces que nosotros somos culpables que alguien se condene por no chequearlo a tiempo. Por no vigilar. Por no vigilar. Sí, señor. Dice, busca pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Qué más tenían que tener? Digan conmigo, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenían que tener? Y de sabiduría. Sabiduría. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Saber, repartir las cosas equitativamente. Sabiduría. Un maestresal. Una persona que conozca bien de ese trabajo. Sabiduría. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el verso 4 dice para terminar. Y nosotros. Nos y nosotros. Persistiremos. En la oración. Y en el ministerio. De la palabra. Ya no nos va a entretener más estas cosas. Ahora mismo nos declaramos. Para lo que fuimos llamados. Ahora vamos a predicar la palabra. Vamos a enseñar la palabra. Vamos a sanar enfermos. Vamos a darle el alimento espiritual a la gente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso es lo grande. Y nosotros persistiremos. Oiga esto. Nosotros persistiremos. No es que hoy. Con los problemas que hoy nos vamos. De hoy. Que hay hoy día aquí. Vamos a entusiasmar. No. Mañana se nos olvidó el asunto. Hay que persistir. Hay que persistir. ¿Para qué? Para no quedar avergonzado. Si el hermano Puerta fuera hecho un matutino solamente. Y porque vinieron dos o tres. Los fuera dejado de hacer. Pues no tuviéramos. Estos matutinos a nivel mundial. Sencillamente se fuera abandonado. Todo quedó. Eso pasó. Eso pasó. Hermanos queridos. Pero aquí hay que persistir por la bendición. Nosotros persistiremos. Por la vida aquí en Venezuela. Persistiremos por la armonía. Persistiremos para que tengamos gobernantes temerosos de Dios. Gobernantes que amen a Dios. Que respeten a Dios. Que nos dejen predicar el Evangelio. Que nos abran las puertas de la televisión. De la radio. Que nos den los medios. Para seguir anunciando este Evangelio de poder. ¿Por qué? Para eso fue que fuimos llamados. La gloria y la honra sea de mi Señor. Amén y Amén. ¡Aleluya! Gloria, 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 gloria. ¡Gracias!